Bueno, buenas tardes. Me alegro por la presencia en donde estamos. Voy a ser un poco breve porque puedo hacer un libro de lo que me ha pasado durante los 40 y pico años. Pues yo cuando vine por aquí, cuando emigré, tenía 19 a camino de 20 años. Entonces, al emigrar, entonces era la intención, por ejemplo, que tenía desde niño, pero no sabía si emigraba o no. Bueno, cosa de la vida. Nunca sabemos a dónde vamos seguro o dónde quedaremos. Entonces vine para Portugal. Desde Portugal, bueno, siempre a través de un familiar, por ejemplo, donde uno puede tener mejor cobijo. Entonces decidí venir para España a través de un primo mío y puso contacto conmigo, sabiendo que yo estaba en Portugal, en casa de los hermanos, que es mi primo también. Me dijo, si quieres venir a España, si quieres venir a España y te voy a buscar. Yo le dije, sí, pero mi intención era ir a Francia, porque por lo menos sabía pedir agua y un plato de comida, por ejemplo, para comer. No mucho, pero por lo menos definía eso. Pero en España, bueno, cuando voy ya desarrollaré. Bueno, así fue, vine a llegar a España, fue en el año 75. Entonces encontré trabajo en el ferrocarril, en la Renfe, en el ferrocarril, entonces ahí es donde desarrollé mi trabajo. Y a continuación de esto, seguí trabajando, por ejemplo, en la construcción. Aquí, por ejemplo, tengo aquí los primeros pasos que he dado yo y sabía que era muy duro llevar a cabo para salir adelante, porque siempre uno cuando empieza desde abajo es de cero, con mucho sacrificio. Bueno, mediante esos datos, por ejemplo, ahí donde estoy yo, entonces es lo que ha pasado. A través de trabajo y después construí una familia y luego, bueno, he tenido una niña en San Sebastián, pues precisamente en el año 78, y desde allí trabajé en la construcción. Después de un tiempo vine para Salamanca y de Salamanca, por último, vine al Bierzo, trabajar en la mina. Entonces, desde allí empezamos a trabajar en la mina, o sea, empecé a trabajar en la mina con los demás, con los demás compañeros, ahí donde he tenido la mejor suerte para desarrollar mi vida profesional. Entonces, claro, tengo hijos que han nacido allí y según los tengo yo por aquí. Luego tengo una familia ya desarrollada, tengo nietos, ya estoy orgulloso porque mi intención era llegar a donde tenía mi intención de llegar. Y nada, desde allí, con un tiempo hemos fundado una asociación, una asociación para resolver nuestros problemas culturales y para que conozcan nuestras actividades, nuestra cultura tradicional. Bueno, unos años de conocimiento es que da gusto. Hemos tenido suerte también que la hemos acomplado bien con la gente, con los españoles, sobre todo en el ayuntamiento, también damos muchas gracias por sus apoyos. Y en el trabajo también. Bueno, así fue hasta que hemos tenido un consulado. A través de la fundación de la asociación que fue en el año 1986, que empezamos desde el 85 para tenerlo, que es la sede, es la sede, la primera asociación fundada en España. Y desde allí hemos luchado para conseguir un consulado. Y desde consulado hasta llegó la embajada. Y nosotros, la asociación, había llevado a cabo a través de, a nivel provincial. A nivel provincial. Entonces, mediante los desarrollos que hemos hecho, para que tengamos la opción de ser más grandes, hemos luchado hasta conseguir que nuestra asociación esté formada en todo el territorio español. Así fue. Y desde allí, bueno, con la familia que yo he tenido, con mi familia, y llegué, estamos ya prácticamente ya en lo más alto que he tenido. Y la familia con los hijos, y tengo nietos. Bueno, están todos desarrollados. Y gracias por la lucha que he tenido la suerte, que Dios también me ayudara a criarlos. Están mayores. Y así, bueno, no alargo más porque son muchos, si no, no vamos por ningún sitio. Hay más gente también que va a tener que presentar. Sí, yo, si me permites, una única pregunta. Nos has hablado de tu familia. ¿Tú familia tienes familia en Benvibre? ¿Vive alguien de tu familia en Cabo Verde? ¿Mantienes el contacto con Cabo Verde? Y, por último, ¿tienes intención de volver? O ya consideras que, efectivamente, es una pregunta capciosa, evidentemente. Después de 40 años, eres un ciudadano más, como comentábamos antes, cabo-verciano. Sí, sí. No, bueno, ya opción, ya al principio siempre vinimos con la intención, mira, en unos par de años ya volvimos para nuestra tierra porque, bueno, no uno, siempre vamos a volver definitivamente a pegar. Pero después con el tiempo, los años, se van aclimatando con la gente. Luego ya tienes la familia formada, ya tienes unos cuantos hijos. Y ya otra situación, ya no vas a coger los niños o la familia, vamos a ver, pero no. Se aclimatan aquí, después, luego, para eso, nos quedamos aquí. Mira, estoy alegre. Bueno, para ir a mi tierra a ver la familia, mis padres, mis hermanos y los demás familiares, todo bien, estoy alegre. Y ellos también comprenden, ¿sabes? Porque llegará un tiempo, bueno, y muy orgulloso en el país, se ha desarrollado mucho, eso y tal, pero ya estamos aclimatados aquí que preferimos, ese es nuestro segundo país. Yo simplemente comentar también, porque nos lo ha comentado antes él, que más allá de la asociación esa que tienen de Cabo Verdeanos, que, bueno, evidentemente produce una integración, José Antonio es una persona comprometida con su sociedad en el sentido de que también ha constituido o forma parte de una asociación de ayuda a los más desfavorecidos allí en el Bierzo. No sé si quieres comentarnos algo de eso también. Ah, sí, sí, sí. Esta asociación, por ejemplo, es una asociación de... es una asociación de... 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 que yo he sido, por ejemplo, y miembros fundadores para el apoyo de las personas mayores. Entonces, claro, me llamaron un día, bueno, no sabía qué es lo que había y tal, bueno, que querían fundar una asociación para eso y tal, como saben que siempre estoy dentro de las actividades culturales y, bueno, sabiendo cualquier información o algo, y entonces, le digo que sí, sí. Entonces, claro, así es. Es una asociación... es una asociación que me encanta mucho, de vez en cuando solemos tener algunas reuniones ahí. Y, bueno, damos ideas progresistas para el funcionamiento. Muy bien, pues esto ha sido todo este primer panel. Damos las gracias a José Antonio por colaborar con nosotros, por venir, por contarnos su experiencia y, si les parece, damos paso al siguiente panel. Muchas gracias. Aplausos Gracias.